y bueno el que ayer tenía ayer tenía uno ayer tenía un turbante que tenía que hoy ahora se pone una una gorrita de inglés usted ha ido a inglaterra alguna vez y es ser oye a mí yo no sé si señor a londres si y tengo foto en la cabina de teléfono menos menos oye menos del 1% los dominicanos ha pisado en inglaterra miren yo le voy a decir algo a ustedes tres yo entiendo que uno viste muy informal pero mira este como ya comenzó a venir se quitó el saco y ahora anda con una camiseta sport tú me vuelves loco no no pero está bien tú te lo mereces ya tú eres tú eres el más duro de aquí según la encuesta ah se hizo una encuesta el más duro el más duro sí pero no me conviene eso no y una de las cosas que más te ha dado las 48 leyes del poder que dice no le hagas sombra tú lo que lees es eso y a jordan peterson eso es lo que tú lees a jordan peterson a lo que se llama psicología light pero una de las cosas y él también lee muchas predicciones predicciones astrológicas no los psicólogos los psiquiatras son los que hacen predicciones de hecho hoy vamos a hablar de predicciones un poquito más adelante sí más un poquito más adelante pero ese es un temazo que tú traes pero acá no un temazo lo que pasa es que es un tema muy americano como si esto él lo va a traer ahorita lo va a decir ahorita en breve quería hablar que por favor me usan camisitas por lo menos cara a ver la tuya que es lo que tú tienes ahí tú estás rebajando mucho ladio tú deberías dejarme rebajar a mí no hombre por dios quita de esa vaina no no yo quiero que pero que antes Rubén Bélez mi hermano antes de de entrar de lleno en el tema nos topamos esta mañana con una noticia que para mí sería un drama en cualquier sociedad un drama en cualquier sociedad bueno República Dominicana es una noticia más y lo voy a leer para que ustedes puedan entender el pasado 2023 se registraron 18 mil 545 alumbramientos de madres de 9 a 19 años de 9 a 19 años de 9 años de 9 años yo había habido uno de 11 pero no esa es la palabra tragedia viviendo una maldita tragedia déjeme seguir todo esto es de acuerdo a la estadística que presenta la ONU esas son las estadísticas levantadas por la Oficina Nacional de Estadística hay casos que no levanta la ONU porque estos son estos son partos o alumbramientos directamente en hospitales en hospitales públicos hay partos que no todavía hay partos que no se dan en hospitales seguimos el año pasado dieron a luz una niña de 9 años otras 3 de 11 12 de 15 años 122 partos de menores de 13 años y 506 menores de 14 años no no eso no eso es una tragedia donde quiera y todavía tú oye a los retardados mentales estúpidos más que estúpidos queriendo meter las 3 causales como algo ideológico y no médico tú me entiendes porque no es que en el código penal que tiene que estar lo de las 3 causales en la ley de salud es una ley de salud y punto esto es un problema de salud esto no es un problema de derecha e izquierda ni de religioso ni de religioso tú sabes que los de izquierda se montan ahí tú lo sabes que están montados ahí no hombre que eso no es izquierda pero que quieras eso no es izquierda pero es que en los países musulmanes pero están montados ahí pero cuáles son los países del mundo es que la gente lo que tiene que pensar es decir pero cuáles son los países del mundo donde no existen las 3 causales son 2 países de África y 2 de aquí y 2 atrasadísimos de aquí el salvador tu salvador y Nicaragua en Afganistán esto no es un problema en Argentina esto no es un problema en ningún país del mundo el único país hiper conservador es el de nosotros uno de ellos sí idiotamente idiotamente hiper conservador porque el día que ustedes me convenzan a mí esto no es de salud esto no es de salud esto no es de ninguna ideología pero ok mi hermanito pero el día que ustedes me convenzan a mí que un problema se soluciona con otro gran problema como es el aborto en una niña no no es que nadie está hablando de aborto estamos hablando de las 3 causales médicas ahí viene el cuco ahí viene el cuco no me lo disfraces papi ah ese es el problema ese es el problema que tú estás montado en una idea en otra hora sí eso se llama una idea catastrófica no no es que estamos hablando es que estamos hablando de Irán de Afganistán eso que él presentó ahí eso eso es producto la 3 causales le he dado respuesta a eso papi no es un redaccionismo médico ideológico un redaccionismo pero no te pongas guapo esto no te pongas guapo comunita yo creo yo creo vamos una gente neutral yo creo que si esas niñas no hubiesen sido porque para mí fue una violación hubiesen sido violadas no quedan embarazadas eso lo podemos discutir el concepto de violación porque eso de violación también eso si se debe discutir hay otro punto también si estas fueron las que dieron a luz cuantas que se yo quedaron embarazadas y perdieron al bebé o lo que sea o cuantas estaban teniendo relaciones a partir de esa edad y cuantos se provocaron abortos ahí donde voy pero cuantos de esas el problema está que nosotros somos uno de los países donde se inicia la actividad sexual más temprano en América Latina entera en el mundo entero tu dices bueno pero que hay sociedades como España o Suecia donde hay mucha apertura sexual en Estados Unidos si pero las niñas no tienen relaciones sexuales en los mismos Estados Unidos que tu dices no que las americanas son muy abiertas pero no comienzan a su tiempo como comienzan aquí entonces esto es un problema esto es un problema social pero multifactorial Héctor aplicarle a ese tema de una vez el tema de las tres causales que está en el código es que las tres causales no deben estar en el código de nada porque esto no es un problema ideológico esto es un problema de derecha de izquierda esto es un problema médico y de educación sexual señor fueron ustedes que cayeron directamente a las tres causales cuando Manauri de manera magistral habló del tema de la violación habló del tema del inicio de las relaciones sexuales a un tiempo temprano entonces empecemos discutiendo eso y dejemos entonces el tema de las tres causales para otro contexto y otra discusión porque esto tú no estás de acuerdo con las tres causales definitivamente yo estoy de acuerdo en que se discutan algunos elementos de las tres causales en qué condiciones de forma y manera de que no se abra la posibilidad por lo menos mental de decir que en cualquier situación tú puedes hacer un aborto nadie está hablando de cualquier situación no por eso te digo tres causales tres causales tres es un número ¿cuáles son las tres causales? para quienes no conocen ¿cuáles son las tres causales? yo ni me acuerdo de esa vaina bueno en condiciones de riesgo de la madre de la vida de la madre de la transformación genética y violación y en términos de la violación en este caso en este caso en la violación tú sabes vamos a celebrar esa se debe discutir el papá el papá viola a su hija y tiene que coño yo acabo de decir que la violación es otra cosa exacto yo lo acabo de decir ese elemento es cierto entonces estamos de acuerdo estamos hablando del elemento fetal la anencefalia todas esas cosas que son como se dice pequeñas excepciones coño esas excepciones tiene que tener un código de salud no tiene nada que ver con que tú quieres dar a luz a un niño anencefálico sí o no pero entonces no han querido negociar porque ahí es que yo vengo de tres vamos a negociar yo creo que la de la pero por qué en el mundo entero y esto se resolvió y aquí no hazte esa pregunta primero no porque somos república dominicana el país primero en el mundo líderes en todo tú has encontrado un país otro país parecido a este no no lo hay no lo hay nosotros somos ni el más cercano a Haití ni el más cercano a Haití somos eso debe la novela pero nosotros ocupamos el primer lugar en niñas embarazadas en América Latina el primer lugar pero eso no tiene madre ahí tú te mataste tú mismo en qué me mato tiene que ver eso con las tres causales verdad que no no envuelva no envuelva las cosas con una 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 solicitud que se tiene oye para preservar la vida porque eso eso es hipócrita que hablan de las tres causales no hablan de sus padres no hablan de sus abuelos que necesitan un argumento de atacar ese no es el tema yo creo que vamos a salir de este tema porque si no vamos a coger el programa por aquí mira admite el adiós que ustedes adulteraron adulteraron el tema cuando aún una tragedia como esa de embarazos le metimos el tema del aborto o de las tres causales no debimos meter porque ok de acuerdo ok estoy de acuerdo ok una niña de nueve años que es violada sale embarazada debe tener esa criatura nueve años pero yo te pero venga pero venga hay algo hay algo importante la interrogante realmente a los nueve años ya esa niña tiene desarrollado sus órganos reproductivos lo suficiente para embarazarse entonces ahí viene la pregunta si realmente tenía nueve años también porque tú tú te das en la cabeza yo como médico decir que a los nueve años ya esa niña tenía un tanner de adulto un tanner la menarquia ya le había llegado la menarquia bueno obviamente no solamente la menarquia debió haber tenido dos o tres menstruaciones para preparar a ese sistema ahí es que yo voy ahora es a los nueve años pero ahí es que yo voy quizás la como se dice la certificaron tarde la declararon tarde porque que a mí me da mucho trabajo entender que ya una niña de nueve años tiene sus órganos reproductivos ahora esto esa es mi pregunta teóricamente según Mario Lama si la la mujer estará orgánicamente preparada para tener una criatura a los 21 años ahora esto a los 21 años Manauri que en este tema tú eres menos apasionado de nosotros cuatro nosotros tres no de los cuatro ah perdón Manauri Héctor tú crees que nosotros le hacemos un buen servicio a la sociedad dominicana si ante una tragedia como esa nosotros lo derivamos hacia la consecuencia y no hacia la causa porque de momento la causa es la pobreza hermano no te pierdas la pobreza la falta de educación y la irresponsabilidad paterna porque no existe en República Dominicana lo que se registra ahí nada más ahí es que voy cuántas niñas de clase media parieron antes de los 14 años entonces tú crees cuál es el manejo que se le da ay óyeme oye el punto cuántas niñas de 14 años fueron de clase media ninguna no ninguna qué pasó con la que se embarazaron de clase media porque también están haciendo sexo igual que la pobre entonces qué pasó con ese registro no tuvieron un aborto el manejo distinto el manejo distinto hay recursos entonces la hipocresía no se puede seguir trabajando en biología biología y hipocresía no van de la mano no pero las de 14 que salen preñadas en la clase media y en la clase alta hacen un esfuerzo a la clase media le compran un pasaje y se van petados ¿por dónde tú derivaría el debate sobre esta gran tragedia? porque fíjate que eso salió en el periódico es titular pero aquí nadie de los expertos ni de la estructura de salud se ha sentado a decir coño pero vamos vamos a hacer algo vamos a hacer algo es este programa que hace la alarma odio esta lo que pasa es lo que pasa es que los diputados están en lo suyo lo único que quieren los diputados es reelegirse reelegirse no meterse con vaina conflictiva con vaina conflictiva con esto por ejemplo el mismo el responsable de todo el principal responsable de todo que hay que buscarle una cabeza es Alfredo Pacheco Alfredo Pacheco está culebreando sí hombre claro que sí culebreando este tema desde hace más de 10 años pudo haber pudo haber transformado pero el presidente le dio la orden transformado pero sí el presidente votó pero vetó el mismo presidente si los políticos exitosos son los culebros tú crees que ellos van a cambiar la forma exacto ya lo dijiste aquí tú encuentras pocos políticos que son comprometidos a dar una declaración solamente el loco de los otros días el tipo que fue un atrevido en decir la cosa como lo pensaba bueno hoy tú puedes estar óyeme cuántos que no es perdón la palabra todos los muchachos todos los muchachos que eran acusados de izquierdita ninguno ganaron ya toditos se van de la cámara de diputados y de los senadores se fueron a pique se fueron a pique todos es un país conservador en extremo en este momento eso no es conservadorismo eso se llama hipocresía además son hipócritas porque ellos realmente no se lo jugaron la clase media resuelve y se ponen de acuerdo y están organizados esto se la jugaron ellos no se acomodaron al establishment eso es hiquiordoso que tú dices no 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 se la jugaron los que mantuvieron la posición perdieron pero se la jugaron durante su periodo o sea se le vio buscamos un titular de periódico donde asumieron posiciones y los periódicos de quienes son pero ven acá tú pareces un pariguayo además de que tú estás metido además de que tú estás metido de pariguayo tú crees tú estás pariguayo todos los sindicatos desaparecieron han desaparecido todos los sindicatos por suerte que hayan desaparecido esos parásitos el de la UAS no ha desaparecido bueno esa corrupción empieza el tema para no seguir pero resulta resulta tú quieres vacuna pausita resulta que los empresarios si están organizados y muy organizados y los pobres andando por los ríos viviendo su vida viviendo coño la lada ustedes no se organizan vamos a analizar esa vaina la psicología de la pobreza ustedes no se organizan los pobres y cómo con qué criterios se van a organizar si no llegan a un quinto de primaria y el poder que tienen por ser la mayoría te voy a preguntar algo en qué sociedad los pobres han iniciado los procesos de cambio nada ninguno nada en la clase media Carlos Marx no el capitalismo no me leí el capital el capital no te lo leí si me lo leí mucho más que tú y qué es lo que quiere poner en el tapete Carlos Marx con el tema de la pero no puede no pudo entonces no fue un fracaso el comunismo no fue un fracaso bueno pero eso es lo que te defiende el comunismo nunca existió hazme el favor bueno lo que le llamaban comunismo fracasó vamos a dejarlo ahí mira es una realidad cuánto se invirtió para hacer eso anda el diablo iba a comenzar Manauri Jorge hoy es martes ni te case la noticia periodística crea la ciencia crea la pregunta científica cuál es tu posición hoy que tú me traes hoy la ciencia de hoy que nos trae la ciencia de hoy que vamos a descifrar es dónde está por qué surge cómo surge cómo es que se logra eso las misteriosas predicciones de los simpson escuchen bien las misteriosas predicciones de los simpson los simpson es hasta ahora la serie animada más exitosa de todos los tiempos de todos los tiempos en eeuu tiene ya más de 35 años más de 35 temporadas con más de 700 capítulos y todavía se siguen preparando y buscando ideas para capítulos pero capítulos que han sacado capítulos que han predecido capítulos que hablan y que hablan de las realidades reales exacto que es algo que es los simpson diríamos que es la parte más el anuncio políticamente correcta que acepta la sociedad norteamericana el anuncio que va a pasar es una sátira realmente de la sociedad norteamericana pero que pero que en esa misma sátira guarda tópicos reales o tópicos que más adelante como usted coincide coincide ustedes tres no creen en dios pero creen en predicciones de los simpson pero el más escuche el argumento es fácil creen las predicciones las predicciones perdón y que me crucifiquen las predicciones de los simpson son más acertadas que las predicciones de la biblia ya coge ahí no ahí anda diablo que está no no siéntate siéntate porque vienen más vienen más yo traigo evidencia porque esto tengo evidencia aquí están las evidencias yo lo voy a mostrar uno a uno evidencia evidencia de las predicciones de los simpson los simpson predicen mejor que la biblia si es el título si es el real ay dios mio este programa lo van a cerrar bueno es el título coge aquí que yo me voy lo que pasa es que ustedes son muy pasional las cosas emitidas en este programa son de la exclusiva responsabilidad del dueño de Manaud si comienza lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista pasional vamos a decir como va a ser estadísticamente la biblia tiene bueno 2000 años casi 3000 1900 y algo fue ese año después de Cristo ustedes del tecato escribieron si buscamos por este discípulo no se de que de tecato 2100 años ok y poetas y los simpson tienen 35 y los simpson han podido predecir más de 20 episodios que han pasado real en la humanidad sin embargo en la biblia tu no puedes contar 20 episodios que han pasado real en la humanidad falsos bueno pues está bien estadísticamente mención pero comienza con los simpson ok lo primero que quiero decir es que para que cosas como esta puedan suceder dígase lo que la gente llama predicciones tienen que tener guionistas que sepan muy bien que están haciendo entonces los guionistas de los simpson no son unos locos viejos en su mayoría son ni son fantasmas son matemáticos o son físicos son gente que sabe muy bien como tratar una información y por qué hacerlo y cómo no predecir sino como definir qué posibilidades hay en un futuro de que suceda algo en un caldo de cultivo como lo que pasa por ejemplo la torre gemela por ejemplo no pero vamos vamos a ver vamos a ver lo que él tiene vamos a ver lo que él tiene quiero primero mencionar cuáles son los autores y de dónde vienen para que la gente entienda el primero Olgin Olgin es guionista pero además de ser guionista es graduado de matemática de Harvard ¿qué pasa? que las matemáticas son una de las yo diría que para mí la ciencia que más tú puedes usar para predecir cualquier tipo de futuro es que todo es matemática todo es matemática el otro Ian Maxton Ian Maxton se graduó en Brown él no es de matemática es un Ivy League Brown Kevin Row Ryland exacto 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 pero el tipo de triatleta es buzo y es experto en materia marítima o sea el tipo estudió a profundidad todo lo que tiene que ver con el mar y cuando hay episodios que tiene que ver con cosas de agua él es que le mete toda la información porque son científicos esos tígeres de verdad el otro John Frink y voy a hacer un dato curioso de él pero en el caso de él él estudió literatura y tiene una maestría en literatura de ciencias wow ¿qué pasa con él? que antes de él entrar a los Simpsons había un personaje que era un loco científico que se llamaba el doctor Frink o se llama todavía y casualmente quien entra a hablar un poco de ciencia es él y el apellido de él es Frink exactamente sigue ahí el otro James Brooke uno de los más fuertes que él realmente no terminó la universidad pero en materia de literatura y de escribir y de producción es el mejor el tipo ha ganado tres premios Oscar ha ganado dos globos de oro y cuchumil premio Emmy de todo tipo o sea cuando hablamos de gente que sabe lo que está haciendo estamos hablando de gente de los Simpsons el que no se graduó de la universidad el que no se graduó de la universidad tiene tres premios Oscar por dirigir producir escribir el otro Matt Selman el tipo no se graduó tampoco pero es uno de los escritores más consagrados con varios libros escritos y ha dado conferencias en el mundo entero y sigue Sam Simon que Sam Simon ya él murió pero el tipo estudió en Stanford el tipo ganó nueve premios Emmy y era tan fuerte que todo el dinero que él acumuló por su trabajo en los Simpsons más de 10 mil millones de dólares antes de él morir él lo donó a instituciones benéficas de animales porque era un amante de los animales y se pasaba su día libre recogiendo animales y perros en la calle para ayudarlos y él donó cuando murió más de 10 mil millones de dólares a instituciones que ayudan animales y el creador el ideólogo el que pensó el que dibujó todo que es Matt Groening el más conocido el tipo escritor guionista ilustrador productor ha hecho de todo pero también es el creador de una serie que se llama Futurama que Futurama es como que los Simpsons pero en el futuro y ahí se ve la que predice en vaina y él dentro de sus ideologías él dice que él es agnóstico que él es liberal y simpatiza en cierta manera por los demócratas pero que él trata de ser lo más objetivo posible ese team es el que conforma los guionistas y creadores de los Simpsons ¿te puedo hacer una pregunta? dale entonces tú entiendes que ese team tiene una capacidad profética no, profética no no, pero no lo meta yo voy a explicar no, es que no te vamos a permitir tú eres un manipulador usted es un manipulador porque no por eso aquí llegó Carlos Veloz este tipo por razón escribió el libro La Mentira el que quiera aprender el que quiera aprender de manipulación abra Amazon y compre el libro el ¿cómo se llama la vaina tuya? La Psicología de la Mentira hay encuesta vaya encuesta y compre mira pero déjame déjame hacer la pregunta entonces de lo que estamos hablando es de predicción las estadísticas ¿qué hace? ¿qué se hace con estadísticas? Ayuda a predecir el perfil que tú has planteado de esos sujetos no es un cómico o un caricaturista que se sentó ahí no, eso es lo que estamos diciendo y empezó a escribir y pararte sino científicos es un científico que tú estás hablando ahora si nosotros le hacemos una hemenéutica profunda a todos los capítulos ¿cuántos son capítulos? más de 35 temporada 35 años más de 700 700 y pico 762 entonces si nosotros buscamos pero Tres Patines tiene 100 capítulos y es Los Simpsons de Latinoamérica de la gente vieja todavía Tres Patines el chavo el chavo todavía se ve no te metas con el gran chavo el chavo es lo máximo no, no, no no te metas con Cantifla Cantifla es lo máximo tú eres loco no te metas con Tres Patines que Tres Patines es lo máximo esos tres son duros los tres son duros los tres latinos más influyentes del humor entonces entonces el chavo es lo máximo Roberto Gómez Bolagio varón de Dios dale para que establecamos la grandeza para que establecamos la grandeza de estos genios que tú mencionaste ahí es en función de las predicciones que hacen y las que pegan o no o solamente nos vamos a basar porque eso yo te aseguro que eso viene por lo de Kamala Harry pero que ahí es donde voy 135 años Kamala es una si esa es la más reciente por la que voy a empezar Kamala pero no se habló de Kamala directamente bueno pero ya tuvieron un presidente que se llamaba Osama o sea ahora Kamala Kamala de las indias voy a empezar por con razón es que Tron gana voy a empezar de origen indio yo voy a empezar justamente por Kamala porque fue la más reciente miren se establecen tres teorías de por qué ellos predicen las cosas que supuestamente van a pasar una es que dicen que Matt Groening pertenece a una élite mundial es una teoría de conspiración que pertenece a una élite mundial que sabe todo lo que va a ocurrir es como un selecto grupo imagínate que hay un arca de noé y que van a agarrar mil personas en el mundo y que él pertenece a una de esas mil personas que son las que van a sobrevivir ante una catástrofe mundial dicen que él pertenece a ese grupo Matt Groening de nosotros cuatro ¿cuál tú crees que podría no vamos a ser elegidos pero cuál sería el que llegaría más lejos entre nosotros cuatro a esa élite ¿tú crees que un psicólogo importa o un psiquiatra importa en esa nueva en ese barco que se va a ir para otro para otro planeta esa nave ninguno de nosotros no podría influenciar la parte de la psicología y la psiquiatría porque va a haber mucha gente preguntándose cosas ahora bien ¿cuál está más cerca de lo que estamos aquí? Eladio el que está más cerca de la élite mundial es Eladio ¿eladio? ¿cómo así? pues el único aquí que es norteamericano es Eladio el único que ha ido a Inglaterra de nosotros es Eladio porque no van a coger ningún dominicano el único que pueden admitir a un americano es verdad Eladio vamos a decir el más influyente de nosotros es Eladio Eladio sería el más importante la otra teoría que se dice al lado de los físicos nucleares al lado de los eléctricos al lado de los que van a crear la nueva energía en el otro planeta está Eladio por lo que hay en la cuenta es Eladio sigue el asunto y si bien una catástrofe mundial hay que elegir mil personas para que sobrevivan no se queda ningún influencer ¿quién? ¿un influencer? ¿y qué hacen los influencers? no ¿qué son ellos? son más importantes que los psicólogos mira toca a todos los influencers y los mete en una en una moledora y los muele a todito y no sale un mecánico y ya para esa época ahí lo que necesita es ¡ay qué desgraciado! tú agarras tú agarras tú agarras a todos tú agarras tú agarras a todos los psiquiatras tú agarras a todos los psiquiatras juntos lo muele y no sale una persona que sepa poner un tornillo tú agarras a los psicólogos y los muele a los millones de psicólogos y no saca a un técnico en refrigeración entonces también que tú lo dañaste nosotros somos ¿cómo se dice? descartables el que tiene un psiquiatra en su casa un influencer de novio y un psicólogo de amante no tiene nada la otra teoría que se teje es que Matt Groening es un viajero del tiempo y que como él viaja en el tiempo puede predecir las cosas que van a suceder mañana pero la teoría más y que para mí es la más acertada realmente para mí la teoría más razonable para mí la teoría más razonable es la psicósfera la psicósfera de hecho Alvin Toffoli hablaba de eso en un libro en la tercera ola lo que te plantea es que hay una energía hay un pensamiento colectivo de cosas en donde tú pudieras que se aprede decir el futuro tomando en consideración las estadísticas de la que hablaba Noel ellos como científicos ven las probabilidades de que algo suceda y escriben en torno a eso ¿qué pasa? en algún momento yo digo si en un momento yo escribo y digo un carro volador me pasó por el frente quizá hoy en día sea un disparate pero en 100 años yo predije el futuro cotorra yo tenía la idea Julio Verne Julio Verne yo tenía la idea de que en un futuro eso iba a pasar porque todas las probabilidades y los avances de la ciencia me dicen de que van para allá y ya están los drones o sea los drones van a ser el próximo método de transporte exactamente ahora vamos entonces con las predicciones que han hecho los Simpsons y la más reciente la de Kamala con Lisa Simpson miren en el año 2000 miren esta imagen esa es Lisa Simpson y esa es Kamala Harris ponlo ahí tú ponlo más para arriba ahí eso fue en el año 2000 Lisa Simpson hace 23 años 24 wow si 24 Lisa Simpson viajaba al futuro o se soñaba que estaba en el futuro y se convertía en presidenta de Estados Unidos ropa morada collar de perlas igual que Kamala tú dirás bueno no fue Kamala que invitó a bueno guajito pero que pasa este episodio salió como le dije en el año 2000 y esta foto no es nueva esta foto tiene ya un tiempito pero por qué dicen que ahora es donde realmente pega porque en ese episodio Lisa Simpson textualmente estaba compitiendo contra Donald Trump textualmente ella estaba enfrentando a Donald Trump que Donald Trump era el presidente que también lo predijeron los Simpsons la tengo aquí en el año 2000 miren esto en el año 2000 los Simpsons sácala bien pero dicen que Donald Trump va a ser presidente en el 2000 hace 24 años y en el 2016 Trump ganó Trump es presidente Trump es presidente Trump es presidente pero mira que chulo esa foto de Trump en esa escalera coincide literalmente con una foto de Homero al lado de Trump en una escalera miren la foto se la voy a pasar para que ustedes la vean miren estamos hablando de hace 16 años para atrás wow ese es actual verdad ahora cuando Trump ganó la presidencia ah ok no fue cuando fue ahora la convención no 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 eso fue para el 16 10 años después 10 años después me están convenciendo sigue seguimos no me sigue explicando perdón porque tú no tienes las últimas no del atentado de Trump no no tengo las últimas y también hay sí pero un tiro se ve el tirador y todo lo que pasó ahí sí también está eso también está eso yo le voy a dar un beso en oro a ustedes tres yo voy a seguir buscando para que ustedes vean para que ustedes vean miren por ejemplo esta en el 93 los Simpsons hacen una sátira de unos hermanos ilusionistas que eran muy famosos Siegfried y Roy que ellos en ese momento estaban con ese mismo tigre así mira la foto para que sigan después que veamos nosotros aquí están en el YouTube claro las predicciones de los Simpsons las 20 predicciones de los Simpsons que se hicieron realidad ahí está ahí está gente repito que la gente lo pueda buscar me lo mandó el hijo mío Héctor ahí está repítelo repito 20 predicciones de los Simpsons que se hicieron realidad después que vean este programa ellos tienen 317 mil views nosotros queremos coger hoy 320 mil views eso te lo envió tu hijo sí esto me lo miren en el 93 ellos hicieron una sátira de estos dos hermanos en el 93 en el 2003 mira la foto ahí pero que pasa en el 93 cuando hicieron este episodio ese episodio reflejaba de que los hermanos eran atacados por ese tigre blanco ¿saben qué pasó? se murió si los atacó los atacó el tigre blanco diablo sigue ahí no 10 años después pasó lo mismo con el tigre blanco seguimos en el 97 que esta es una de las más famosas hay tigre blanco yo creo que si todavía o yo creo no se si se extinguieron eran tigres negros que habían sí bueno exacto tigres negros con rayas blancas mira que chulo los tigres negros son panteras las panteras black panther vamos a ver en el 97 este entre 7 los Simpsons en un episodio tienen esta imagen un señor está con una mujer en una galería de arte y hay un cuadro en el fondo donde se ve un avión estrellado con las torres gemelas eso fue en Valdito creo que sacaba eso fue un video grandísimo ellos incluso tuvieron problemas con eso y en ese mismo episodio Lisa le está enseñando a Barra un afiche que dice Nueva York 9-11 las torres gemelas el 11 de septiembre 9-11 antes de que pasara y ahora eso fue en el 97 y de hecho ocurrió en el 2001 cuatro años después pasó eso que de hecho lo investigaron a ellos y Arjona también por la canción del Mesías ahí sí Arjona sí ¿a quién? Arjona sí el Mesías que hasta lo entrevistaron oye esta pregunta de que quién es Arjona 19... sigo público no manténganse ahí ¿te gusta Arjona? no me encanta Arjona Arjona no las canciones hay hombres que le gusta Arjona Arjona me cae pesadísimo a mí por su personalidad pero Arjona no es a mujeres que le gustan a más a las mujeres sí público vamos a coger público manténganse ahí que van a caer en el gancho estos tres atención producción van a caer en el gancho estos tres Arjona cuatro hombres hablando de Arjona estamos jodones nosotros mejora una pausa mejora una pausa necesito una pausa pero necesito que los muchachos dejen de pero en los que ellos llegan podemos dar esta en los que ellos llegan miren en el 97 en el 97 en los Simpson Marsh está tratando a bar por un brote de ébola en el 2014 un brote de ébola amenazó también a la humanidad ese ya ese sí es es predictivo lógico de los virus exactamente virus mentales pero estamos hablando de 17 años antes saca Simóf habló de los virus mentales y eso es el futuro vámonos a la pausa vamos a coger una pausa que faltan más después viene Noel a su análisis pero el propio Noel de las Rosas es el único responsable de haber traído a un grupo de hombre a un tal Arjona predicciones astrológicas basadas en los Simpsons Simpsons que cualquiera pensaría que es una cábula pero han pasado así es sigue no yo voy a ver el colmo tuyo hasta donde pueda llegar no está bien tú ver ahora mismo acabamos de ver la copa américa de fútbol quedó en argentina ok perfecto pero antes de eso en el 2014 hubo otra copa y los Simpsons en el 2014 y los Simpsons entonces pusieron esta imagen miren esta imagen ahí ese de Neymar con una lesión antes de que ocurriera la copa del 2014 y esta es la imagen de Neymar en el 2014 diablo con la con la con la lesión con la misma lesión con el mismo pie Neymar es un jugador brasileiro si que por cierto en ese mismo episodio los Simpsons destaparon un fraude que se presentó en la FIFA y después el lío de la FIFA así mismo fue ¿tienes dudas no no yo voy a ver sigue yo voy a ver donde te vas a llegar seguimos 1996 Barr anda detrás de una firma que le tenía que hacer el payaso Krusty que es su ídolo pero el payaso Krusty lo engañó porque el payaso Krusty el dinero que tenía lo depositaba en un banco había en el exterior que era un fraude realmente y resulta que en el 2016 se destapa el caso de Panama Papers ¿recuerdan eso? sí en ese episodio de los Simpsons que habla justamente de eso del fraude que había de algunas élites que se dio a conocer por ese tipo de publicaciones periodísticas estamos hablando de 20 años atrás yo voy a ver donde te voy a llegar no tú verás en el 2013 un episodio de los Simpsons donde Homero es presentador de noticias en uno de los titulares de abajo dice ¿qué dice ahí esto? que yo como que no lo vi en Europa ¿qué? Europe puts Greece on Ebay ¿qué dice? bueno que pusieron en venta a Grecia en Ebay en Ebay eso fue en el 2013 en el 2015 cae la crisis en Grecia crisis económica en Grecia que es atún dos años después dos años después 1994 están en la escuela los Simpsons 30 años hace de eso están en la escuela los Simpsons y uno de los muchachos de los bravucones agarra y saca un teléfono y empieza a tocarlo con los dedos cuando ni siquiera se pensaba de que un teléfono con la mano tú estás loco 2006 estamos hablando de 12 años después sale el primer iPhone pero no solamente que sale esta imagen miren ve que está con el teléfono sino que la imagen que sale él tocando el teléfono es un teléfono con una manzana mira la I iPhone iPhone mira la I que ni se pensaba en ese momento de eso viste que no no di para ti no seguimos seguimos 1998 un episodio de los Simpsons en donde Homero se toma algo y se vuelve un genio y empieza a generar fórmulas y vainas en un momento están en la universidad con otro genio ideando esta fórmula y abajo se ven unos reflejos de una partícula que se está formando resulta que en el 2014 sale el bosón de Higgs y quien creó el bosón de Higgs dijo que en un momento llegó a ver el episodio de los Simpsons pitún seguimos 2016 sale en los Simpsons una creación de unos lentes de realidad virtual que la gente anda en la calle y que se vive chocando con todo el mundo ese era lógico ese es lo que venía el año pasado anuncia Apple entonces la venta de las gafas que salieron a la venta ya este año y justamente tuve imágenes de los Simpsons de gente en la calle así como media loca con los lentes y así mismo tú lo ves hoy en día los Simpsons fue en el 2016 y los lentes se anunciaron el año pasado y empezaron a venderse este año ok en el 95 en un episodio de los Simpsons Lisa también ya en adulta viaja al futuro y se topa con alguien que tiene un reloj que él puede hablar con el reloj Dick Tracy en los años 60 él puede hablar con el reloj resulta que en el 2010 Apple lanza el Apple Watch y es justamente así mismo como ese reloj estamos hablando de cuántos años 15 años después ok seguimos 1993 en los Simpsons hay pánico porque se desató un virus que vino de la China 2019 coronavirus mirolo ahí mirolo ahí eso fue en el 93 en los Simpsons y vino de China que eso es lo importante eso son las casualidades que tú dices coño pero tú dices bueno un virus no no es de China es de China que viene el virus mírenlo ahí verdad ok otra en el 2010 en los Simpsons están buscando una lista para el premio Nobel y uno de los nombres que sale es el de Ben Holmstrom que después ganó el premio Nobel que el tipo después dijo yo no sé cómo ellos no predijeron eso pero lo predijeron y yo gané el premio Nobel y luego gané el premio Nobel esas son algunas de las predicciones más conocidas de los Simpsons pero como decía Héctor hay otras que quizás yo no traje porque son temas sensibles por ejemplo como la de Trump la de Trump y el francotirador que está ahí hay una imagen de los Simpsons que es fake pero que también se fue viral que es que está Donald Trump con los Emiratos Árabes unidos y con una pelota una vaina esa fue fake pero realmente las predicciones de los Simpsons están ahí aquí hay evidencias y lo que yo dije al principio en los Simpsons hay más evidencias de predicciones que en la Biblia si o no 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 creo dime una cosa de la Biblia que yo te puedo decir que se hizo no hay muchas no pero no hay muchas yo no soy tan experto bueno la predicción de que los hijos se iban a se iban a enfrentar eso es muy genérico eso es genérico eso es genérico pero que la Biblia no hace predicciones en ese modelo pero no vamos a entrar ahí porque no vamos a entrar en eso vamos a hablar de la parte psicológica como tú dijiste tú querías que tú ibas a debaratar esto como tú ibas a debaratar no 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 tengo argumentos para te quedaste sin argumentos tengo preguntas más que todo porque te quedaste sin argumentos quiero admitir el gran manejo y la gran el gran programa que está haciendo con ese tema que dicho de paso sea contrario a lo que mucha gente puede pensar tiene un impacto increíble en lo que es el comportamiento de las personas por supuesto sobre todo de aquí en adelante el que no vea los insus me imagino que lo va a ver pero lo va a ver condicionado con estas informaciones buscando y va a salir a buscar hay un libro famoso que se llama oye para que usted me entienda para que usted si la vaina es tan grande o sea los insus son cultura es tan tan así que cada 19 de abril se celebra el día mundial de los simpson cada 19 de abril y hay un libro famoso que se llama las matemáticas de los simpson como dentro de cada episodio por lo menos de algunos episodios aparecen fórmulas ecuaciones y estrategias matemáticas que en la vida real se aplican pero cual es la conclusión a la que tú llegas Manauri con respecto a yo quisiera que nuestros jóvenes escuchan y todas las personas que nos escuchen puedan también buscar el libro de Julio Verne ah claro donde aparece que Julio Verne fue el primero submarino 20 mil de abril de viajes submarinos que inventó el internet y el globo la biollamada los viajes a la luna los globos los globos o sea la vuelta al mundo en 80 días claro que fueron eso no es predicción eso no es predicción eso es maqueta son anteproyectos los marinos eléctricos internet los noticieros y las biollamadas el viaje a la luna la conquista de los polos es bonito conocer a Julio Verne y el enfoque futurista que él tenía exacto pero no podemos decir que era era un predictor sino que en función de lo que aparece en su texto de la como era que se llamaba el submarino era leviatán no no era leviatán era del top a top no no como era que se llamaba el submarino hablando de submarino la primera idea de submarino apareció en el 1884 la idea 14 años después 20 mil leguas de viaje submarino ya que tú estás usando el aparatico que está prohibido en este programa búscate el nombre del submarino de Julio Verne no era leviatán o un submarino de Julio Verne como se llamaba sigue recuerden también el caso del submarino titán que fue unos ricos que bajaron que implucionó que los Simpsons también predijeron eso se me olvidó traer esa imagen eso también lo predijeron esa imagen que se vino por los biólogos marinos por los biólogos exacto por el tipo que es marino exacto mira la ciencia tiene esa capacidad predictiva una de las cosas que en cualquier área puede hacer la ciencia es en base a los acontecimientos pasados hacer una predicción a ese futuro que es lo extraordinario que tiene que tiene esto que tú presentas porque son como 700 capítulos todo lo que 760 y pico todo lo que psicológicamente quita la incertidumbre existencial del hombre nos llama la atención todo aquello que pueda predecir el futuro todo aquello que pueda calmar tu proceso hacia la muerte porque el futuro en el hombre ¿qué implica? Nautilus el Nautilus perdón el Nautilus Nautilus era eso quita quita incertidumbre entonces todo el mundo fíjense el famoso ¿cómo se llamaba? Nostradamus era un experto en ver fenómenos sociales de cómo acelerar fenómenos sociales yo visité la iglesia de Nautilus en París también así mismo es el comunista también mira que estaba hablando de la predicción de lo que es la predicción se me fue me quitaste la idea de la idea de Nostradamus entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en los últimos 30 años y tenemos que entrar a Mark Fisher con el aceleracionismo o sea ¿cómo los Simpsons entran en ese mundo de Fisher y de Nick Land? Nick Land y Mark Fisher son dos autores posmodernísimos que hay que estudiar lo que fueron los creadores del famoso aceleracionismo de cómo ellos te llevan el 94 te lo llevan al 2014 al 2024 ¿qué es lo que hacen los Simpsons? de cómo las cosas y eso obviamente en psicología más que en psiquiatría porque es psicología realmente eso es parte de una de las grandes pasiones del ser humano el ser humano quiere saber el futuro y obviamente hasta el día de hoy como ningún brujo ni ningún influencer ni ningún pastor son ricos porque se han sacado los premios que van a salir la semana que viene a menos a menos que no claro con una excepción en el mundo ¿cuál? Cristian Casablanca el único en el mundo el único en el mundo que sí ha predecido los números que salen un aplauso a Cristian por favor el que le dimos una pela grande le dimos una pela aquí a la silla a la azúcar de él todo Nostradamus es un niño de teta al lado de Cristian pero tú no que Cristian es probabilístico el sistema que lo utiliza tú lo puedes volver a traer puede que él lo sepa o sea puede que él lo haga y no sepa lo que está haciendo porque en probabilidades bueno mientras él nos puede explicar cuál es el método el empírico que no lo conoció ni Nostradamus ni los siete físicos que hay en los Simpsons en los Simpsons pero fuera de ahí psicológicamente esto llama la atención claro ahora ¿por qué la teoría de conspiración estas teorías de conspiración son potables en esta población porque la teoría de conspiración llama la atención y cualquiera la compra la ciencia es más difícil y nadie la compra no la quieren escuchar es más fácil creer en una teoría de conspiración que lo que es la ciencia pero tú diste en el clavo es que esas teorías de conspiraciones quienes las irvanan son científicos claro entonces en este caso las probabilísticas son mayores pero Noel dijo algo interesante yo quisiera oír a Noel de que la ciencia puede predecir determinados acontecimientos por ejemplo la ciencia puede predecir cada cuánto tiempo va a pasar el cometa Halley exacto ahora tú dices no eso no es predecir el cálculo y a través del cálculo sabemos que cada 80 años los ciclones por ejemplo los ciclones es otra cosa es otra cosa las inferencias matemáticas todo el mundo ya sabe por donde desde que nace exacto nace el cicloncito ahí en las cotas en el África siempre saben más o menos para donde va entonces pero ya eso es matemática ahora bien todo lo que es la magia Tesla por ejemplo se basa en matemática todo o sea son probabilidades son trucos matemáticos que al final lo van descubriendo pero todo lo que es nuevo todo lo que en la ciencia es nuevo parece magia mira la ciencia pero eso es interesante eso que tú acabas de decir siempre que yo voy a hablar por ejemplo por ejemplo por ejemplo mi papá tenía un chofer mi papá tenía mi papá tenía mi papá tenía un chofer que una vez se tiró del carro que se tiró porque y lo dejó con él bueno porque uno de los hermanitos míos tenía atrás el sistema de cambiar de cambiar la emisora de radio entonces el tipo no sabía nada se monta en su carro y él pone la emisora ¡pa! entonces el chiquito mío chiquito atrás ¡wap! la cambiaba aquí hay un espíritu esto es un espíritu y entonces en un momento dado el tipo pone la música y él le sube la música le sube le sube le sube el tipo se asustó y se va a peor del carro ¡ay mamá! sí entonces en ese momento ese chofer que no entendía que los carros que es magia que es magia entonces estamos hablando de que la magia solo es magia hasta que la física puede probar que no es magia totalmente lógico o sea que la fe en la religión es fe hasta que la ciencia pueda probar es otra cosa déjalo ahí déjalo ahí estoy pensando en Galileo voy a hablar déjalo ahí déjale la teoría de conspiración esa es la gran conspiración vamos a dejar hablar el señor Noel tiene todo el tiempo para hablar yo no sé por qué estos tres ateos se asombran tanto con eso que está presentando Manavri la ciencia tiene cuatro objetivos fundamentales ¿cuáles son? analizar describir predecir y controlar a cualquier ciencia tú le aplicas a cualquier área del conocimiento tú le aplicas esos cuatro elementos entonces la ciencia se ha destacado precisamente por la búsqueda de la precisión para la verdad y se encarga de eso ahora cuando tú me presentas un fenómeno como ese obligatoriamente si yo respeto la profesión en la que yo trabajo que precisamente parte de la duda para poder investigar y llegar hasta el fondo de lo más real posible ¿hasta qué punto tú entiendes que ellos esas predicciones que están supuestamente haciendo lo hacen con un nivel de precisión que tú podrías asombrarte y decir por ejemplo tiempo espacio característica del fenómeno nombres vamos a ver más cercano al fenómeno porque yo te admito que soy un ignorante con respecto a eso que tú estás planteando hoy y por eso voy a investigar y a profundizar hasta ver hasta dónde eso es excepcional lo que ellos están haciendo es puramente la aplicación de la ciencia y como el mago por ejemplo hace su magia y sorprende a su auditorio pero el mago sabe que lo que está haciendo es una distracción de la atención para que el sujeto entonces vea lo que él quiere ver entonces ¿hasta qué punto Manauro tú entiendes que los Simpsons o quienes crean los Simpsons porque no son unos muñequitos cualquiera no son unos dibujos animados son de adultos los niños niños hasta los 13 años que ha sido una estrategia de llevar una información pero de manera fina ¿hasta qué punto trío de ateos ustedes entienden que estas precisiones tienen un nivel de precisión para merecer el respeto de los científicos y merecer el respeto de la audiencia también yo sinceramente creo que ellos son muy buenos en matemática y en física y que son además unos estudiosos asiduos de la realidad sobre todo de su cultura norteamericana yo considero que más que la física las matemáticas que son necesarias para el entendimiento físico y científico de la sociología exacto te lleva a ti a poder predecir situaciones exacto eso es una realidad como por ejemplo por ejemplo Kamala Harris ahí habían dos personas que ineludiblemente bueno Kamala Harris ya está 41% ¿cómo es que está? ok mira que pasa déjame explicar que ayer acumuló 81 millones de dólares de donación me imagino que tú vas a apoyar a Kamala Harris déjeme explicar déjeme explicar porque es que el conocimiento tú vas a apoyar a Kamala verdad el adiós mira el conocimiento mira que pasa el conocimiento es poder Kamala Harris como ustedes ven está vestida ¿en qué año fue? ¿en qué año fue? está bien lo de Lisa fue en el 2000 Kamala fue ahora el 2024 pero lo que le digo es hay un protocolo en Estados Unidos en donde hay eventos específicos que te dicen el tipo de ropa que tú tienes que llevar obligado Kamala llevaba esa ropa vestida porque el protocolo en ese momento le exigía esa ropa ellos saben ellos saben ese protocolo y por eso pusieron a Lisa con esa ropa y esas perlas la coincidencia más fuerte es que Lisa estaba compitiendo contra Trump pero pudo haber sido también la esposa de Obama pero no fue la esposa de Obama fue Kamala pero checate el peña o el peinado es más de la esposa de Obama que la de Kamala y quizás si sale Michelle Obama podemos decir que coincidieron con Michelle Obama pero el punto es siguiente el punto es que coincide con Kamala y lo que quiero decir es entonces lo que quiero decir es que al ello tener el conocimiento sociológico de que hay protocolos que establecen vestimentas específicas mira como la pusieron a Lisa y cuando ponen a Trump en un discurso que también sale en los Simpsons lo ponen con la corbata roja la bandera de Estados Unidos atrás y el traje que es el protocolo que establece entonces ellos son unos conocedores ácidos de la cultura de su país tú dijiste algo interesante la magia de Dios creo que fue que tú dijiste ahorita la magia de no no que el asunto de Dios desaparece cuando la ciencia cuando la ciencia te puede probar hasta que la ciencia viene y lo explica bueno hay un ejemplo la ignorancia recuerda que las las religiones que comenzaron antes del cristianismo el judaísmo el musulmanismo y todo lo demás eran animistas entonces ellos creían en la luna y el Dios luna porque no sabían lo que era la luna fuera politeísta la luna deja de ser un dios la luna el fuego los cuatro Anaximando Anaximedes Anaxagra todo lo que tiene que ver con el fuego el aire la tierra y el agua el éter aire fuego y agua aire fuego aire fuego tierra y agua eran politeístas el que me da más terror de todo eso fue el asunto de la torre gemela la torre gemela fue algo brutalmente realista wow esto es increíble acuérdense de algo es que lo acomodan ya había perdón pero no no acomodaron nada oye que pasa 1997 de donde sale eso ya había habido la bomba en la torre gemela abajo entonces ellos ahora fracasaron entonces cuando uno se mete a profundizar a hacer el análisis más allá de esas presentaciones que están ahí puede ser que uno encuentre muchos elementos por ejemplo en el caso de Kamala quien tenía mayores posibilidades de ser candidata presidencial Kamala o Michelle Michelle sonaba más Michelle sonaba más Michelle una mujer en algún momento en los Estados Unidos claro iba a ser candidata presidencial es que le conviene el sistema y se acercaba más no la primera la lógica era Hillary Hillary primero y la tumbada la lógica fue Hillary Clinton Hillary entonces en que año fue lo de lo de Kamala el episodio en el 2000 en el año 2000 pero Kamala es cuatro años oigan este dato este dato que voy a decir es muy importante el punto de vista sociológico cuando Eladio dijo ahorita una mujer candidata ok uno una mujer candidata fíjense la diferencia entre Obama entre Kamala Michelle y Hillary 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 es la mujer de Clinton claro Michelle es la mujer de Obama Obama o sea que la imagen de mujer va precedida de que es la esposa de Kamala no Kamala es una carajita que salió con nombre hindú exacto de color de color y mujer que está tirada a la calle que salió de ningún sitio entonces Kamala si tiene ese perfil ese perfil de alguien que no tiene que no es la mujer de entendiste que no es el barco que no hay poder exactamente ella es Kamala Harris no Kamala de Harris exacto ella es Kamala Harris no es Michelle Obama de Obama y Hillary Clinton de Clinton exactamente ya entendieron esa es la vuelta entonces en conclusión yo voy a hacer Notre Dame hoy vas a predecir a ver que por esa razón Kamala no va a ganar porque no tiene peso porque no es la mujer de no tiene peso es de color y está compitiendo con Donald Trump mujer mujer y de color ¿quiere que te diga algo? un avión en picada en ese episodio de los insos ganó Donald Trump ganó Donald Trump exactamente ¿qué tú dices? puede haber una sorpresa se puede crear un movimiento de mujeres de minoría y coger fuerza 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 y ganarle a Trump el 75% de la población norteamericana es blanca hasta este momento vamos a dejar ese tema para cuando se acerquen las elecciones ver si realmente ella es la candidata ustedes están yendo con toda la sea latinaja y como arrancó no dijimos que lo vamos a dejar para después repite eso se están yendo con toda la sea latinaja y yo creo que como arrancó Kamala en términos de el dinero de las 81 millones reunidos ya de las cosas como ya los aportes que es un termómetro que se utiliza para medir el nivel de interés que tiene la sociedad histórico es un termómetro importante eso pasó aquí en las elecciones ¿qué ha beneficiado a Trump? ¿en qué? las elecciones de aquí no le dieron un chele ni al candidato de Danilo ni a Abel ni a Leonel le dan una cosita como un 10% si los empresarios se quedaron con todo su cuarto tú sabes que es interesante medir cuántos republicanos y cuántos demócratas aportaron a eso porque ellos están en el gobierno actualmente entonces si tú estás en el gobierno tienes más influencia para que las personas puedan donar a tu favor hay que ser sinceros además hay una parte también de por ser mujer por ser mujer hay gente que cree empatía natural no en ese momento significa que vaya a ganar pero hace empatía natural pero también hay lechazo sí sí pero una cosa el americano en eso es bien conservador sí sí yo estoy de acuerdo que tú tienes todo tu derecho como mujer pero de ahí a ser presidente de la república presidente de la república es un lío tú sabes qué pasó que puede pasar también y hay un punto recuerden que en el 2020 en el 2020 Luis Abinader ganó no tanto por la simpatía de Luis sino por la contra del otro era para sacar al otro puede darse sí pero la popularidad de Trump está muy alta ¿a dónde voy? el techo en contra de Trump es alto es negativo no es tan no es para perder pero frente a Biden porque la verdad que fue una España boba lo de Biden y las condiciones de liderazgo de Biden se habían caído y su hijo también loco por encarcelarlo lo que yo sí creo es que yo creo que se le hizo tarde a Kamala real si ella quizá hubiese empezado hace un año o en noviembre que se yo un año le da más chance porque un par de meses para venir a la elección sí pero lo que te digo es que no le dieron tiempo suficiente incluso si Biden sabe porque ellos mismos sabían que Biden no está en condiciones Biden no está en condiciones ni siquiera es el presidente actualmente mentalmente si sabían ya eso coño no le manden un debate que lo van a desguabinar eso dentro de 20 años lo sabremos qué fue lo que pasó dentro del partido a menos que sea la realidad real de que la escasez intelectual en que está cayendo el norteamericano y el mundo es grande sí pero está Michelle ahí como tú dijiste Michelle Obama miren quedan 3 minutos de programas y con este excelente programa que ha traído Manabri hoy martes yo quisiera que que no es que no es real Noel de las Rosas nos dijera si él pudo cambiar un poquito su visión su percepción de que esto era teoría de conspiración o si hay cierto nivel de cientificismo detrás de todas estas predicciones de los Simpsons yo creo que haciéndole honor al gran programa que dirigió digamos no que dirigió sino que trajo Manabri la manera magistral como lo planteó yo debería darle un 1% de mi duda ya cedérsela un 1% a la confianza pero a partir de hoy pero un 1% es mucho porque la duda de Hoca es 0.14.000 a partir de ahora me comprometo a que voy a profundizar en el fenómeno porque yo soy 100% que como los magos aquí hay una parte que yo no estoy viendo que ustedes no están explicando mira Noel oye que no hay la confusión yo espero que te dediques a estudiar más realmente y te dediques a estudiar y no a escuchar Arjona no lo que es Arjona y el rubio de la acordeón y el Giovanni Polanco el rubio de la acordeón la princesa de la acordeón la princesa de la acordeón vino y nos pega con merengue típico yo me siento bien con eso tú sabes cuántos años cumple cumple año mañana y él con merengue típico y fue reconocido fue reconocido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo pero sin nombre de la labor que ha hecho el señor no, él lo cumple 50 años gracias, gracias tenía que decir no, no, él tiene más que me reconocieron mi departamento reconocieron tu departamento sin mencionarte a ti entonces hay una conspiración yo no sé no, él lo que cumple son 50 son 50 añitos no, él cumple 50 años 50 añitos diablo ahora espérate, pero de nuevo merengue típico y vino pero Sansón oye mínimo verdad no, el otro es la fuerza no, no, no merengue típico el vino más vendido en este país claro que sí la fuerza claro merengue típico mi mamá es bueno para hacer sangría mira en todos los en todos los restaurantes bueno este país después de toda esta vaina mira por dónde oye esto oye esto en todos los restaurantes buenos de este país usan vino a la fuerza la sangría la hacen con vino a la fuerza para que lo sepan mira y que vaya el anuncio mira ellos son de aquí doña niña son de aquí doña niña mi mamá lo que tienen que sacar es por galones que se lo bebe Santiago no es la república es un vino el poder son los mismos dueños ah son los mismos y ni choza me fui fuerte la verdad que los pobres son una verdad entonces mañana mañana aunque ustedes me hagan bullying mañana merengue típico un vinito no, no y un pachuché un pachuché que me regaló el adiós nos fuimos no, no